Última batalla 3, 2, 1 3, 2, 1 Perdón, perdón, pero no eres el único hijo Y pregúntale a tu hermano menor que en mi culo fijo Se la rapeo después porque también le metemos 1, 2, 3, con los 4 se los comemos No lo jodas que él te ganó en dos 2016 Yo en 2021 también te gané después Tengo un hermano menor que también se llame Slem Si empresa rapear, él te va a ganar también Oye, dime que es de 100 Tú sabes que eso no lo hace bien Tú dices hermano que tú andas con todo y con tu escuadra Tú escuadra no está en tus cuadras y roban de buenos cuadras Uy, tienes raperado, yo sé que tienes buen flom Tienes fachas, tienes cara, también tienes voz Yo tengo que ensayar mi talento y mi dicción Y así poder ganarme lo que Dios te regaló Estás equilogado por esa razón si fallas Riffalea su freestyle y su freestyle en la batalla ¿Y sabes cómo finaliza el cuento? Los dos hermanos son familia Por eso deciden tiempos Deciden tiempos si le rimas así Oye hermano, yo no te respeto ni en tu propio street ¿Qué hice yo? Dejé una escuela para MCs ¿Y cómo vas a negarlo si es que tú estudiaste ahí? Antes de que estudiaste ahí Aquí no nací, entre street y es triste que rapees así Por más que tengas tiempo, representa el país Cuando te asiste de ahí, no querían tu raíz Todos saben que lo represento y tú ni cagando Cuando vengo a plaza siempre recupero el mando Yo soy como Dios improvisando Voy a darte un ascenso que no te ganarás rapeando Si tú descendiste por estar equivocado O tal vez descendiste por andar de mal hablado Yo no fui a tu escuela porque a mí han votado No quieren talento, por eso no fui becado ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Ellos, ellos, desde luego Espero que van a saber si hacer una escalera Y hacer una fila para un pan y un huevo Ellos que van a saber, la verdad, que no sea la espalda Porque nosotros somos Perú Ustedes son Caín, no me voy a llorar Espera que no cosechen Que van a saber de huevo si no saben que hace fila por la leche Y por la leche con la gente veinte frunas En el vaso de leche recibían mi pan con aceitunas ¡Ey, ey, ey! Acábanos, acá, acá Ahí quedan ustedes ¡Jurados! Última batalla Última batalla ¿Quién es el último para acuerdos? En tres ¡Jurados en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! Salen dos, salen dos Salen dos Y si hay una réplica Ellos ya no pueden salir Así que tengan en mente eso Salen dos ¡No! Dos versus dos Dos versus dos Cuatro por cuatro Recuerden Cholas Si salen dos En la otra réplica En caso de allá Solo salen los que no salieron ¿Me entienden? ¿Me entendieron? ¿Ya? ¿Quiénes salen? ¡Ya! ¿Quiénes salen? ¡Uno! 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 ¡Habó un problema con María! ¡Habla! 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 ¡Dale! ¡Listo! ¡Volvemos gente! ¡Volvemos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! ¡Sí! ¡Yes! ¡Sí! 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 En la calle siempre hacemos free Me toca con el FIRA ¿A quién le decían que se me parecía a mí? ¿Y los otros por qué no salieron? Están intimidándose, cagan de miedo Me cago de miedo, el miedo soy yo desde lejos Y no puedo disparar al espejo Hermano, siente como dime el catarejo Azulejo, le ganó a su Dejo ¿Cómo que a su viejo? ¿Qué tiene que ver? No cuenta como un suicidio dispararse en el espejo Si no te das un consejo Para que el día que las arrugas que tengan no sea viejo Lo que pasa es que estoy aceptando el concepto Al espejo, acepto mis defectos Que tú a mí me ganas Ironía, que el mono me pele la banana Que me pele la banana Me hace así como si jala Estoy ocupiendo balas Disparas más fuertes que no me cruzan Mala L que no la usa Porque ruleta usa Y si tiro tres balas, los cuatro se cruzan No digas excusas, que usa tu Uzi Nosotros Madigusa A mí dicen que viene de USA Porque eres un blanco complejado que recurre a las excusas Esto es la ruleta rusa Tú serías misterio Es el misterio de persona ilusa Eso no es un progreso Y tú eres un negro complejado que siempre se jacta de eso Esto es un colectivo serio Batalla serio y aumenta tu criterio Esto no sabe a dónde basarse Y tú eres el que se jacta de todo lo que van a jactarte A mí no me rapeas como antes Rapea Balmito Que llegamos temprano y llegaste tarde Llegamos tarde Porque se presenta así cuando la gente siente ese lander Hoy llegó tarde Eso no es ironía Héctor Lobón la hacía y siempre la rompía Pídele perdón Que tú eres el varón que se siente grande Willy Colón Este pensó que era un juego No le digas el tema Que lo saco y lo pego Que lo salta y le pego Yo también Si miro tu cara lo golpeo Este es el varón Pero ¿qué te gana? Pasa encima de ti Es el juego de las damas Este está por sombrosio que ha pasado Es un tonto no cao Un tonto no cao para ser distinto Listo ante el combo de Joe Kimbo Vámonos allá Métame un puñete Esquivo el tuyo Y te regreso 17 ¡Vamos! ¡17! Y tienen 18 ¡Ostedes no hay brevetes! ¡Bien! Brancel Un poco más atrás por favor ¡Una! ¡Dos! ¡Ustedes deciden! ¡A la cuenta de 3! ¡Una! ¡Pasa fin! ¡Túr existe! ¡Túr existe! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.